El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este domingo probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. Se prevé que el ciclón tropical Cristóbal continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México. Sin embargo, sus bandas nubosas seguirán ocasionando intervalos de chubascos en la península de Yucatán. En tanto, un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, lo que originará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.